¡Qué pasa! ¿Cómo estamos, comarca? ¡Buenas! Aquí estamos en una nueva partida on air, que en este caso va enfrentar a Jerry Flickes, con un nuevo protagonista que tenemos hoy aquí, que no lo conocéis, pero bueno, es el señor Keko, comarcando la sombra. No me maltratéis demasiado en los comentarios, ¿vale? ¡Buf! ¡Analmente! ¡Que va a jugar un mazo de piquisputa madre que nos mola a todos! Frea, quítala ahí, que ahora lo veréis cuando empiece la cosa ahí. Bueno, vamos allá todo. ¡Tan, tiki-tan, tiki-tan! Tenemos aquí a Elías también por aquí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a tirar más alto! ¡Sí! ¡Hala, toma! ¡Que cochino! ¡Pues no sé por qué empezar yo! ¡Mucha suerte! ¡Vámonos! 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 ¡Este chaval, tío! Luego dicen que era así. ¡Si es que...! Bueno, pues me la voy a quedar. Yo no. ¡Qué bien! ¡Buuu! ¡Qué agradable! ¿Qué quieres? Dos frascos, cinco tierras, un bicho... Está bastante bien. A ver, sí. Dos tierras. O sea, dos tierras. No, ¿qué has dicho? Cuatro tierras. ¡Ah, cuatro! Cuatro y un bicho. Ah, vale, vale, vale. A ver, aquí tenemos una máxima. Que si te sale otra vez mal, vas a robar lo mismo. Porque si no la partida va a ser una puta. A mí en la mano me gusta. ¡Ale! ¡Cuero! 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 A mí ya te digo que a mí la mano me gusta. Hagamos una cosa. Nos ponéis ahí, así está más limpio esta zona. Aunque sea un poco más incómodo de robar. Nada, igual. Yo no barajeo. Así la people tiene más limpio de la zona, tío. ¿Puedo ahora? Pues date. Qué coño, llévatela allí. Bueno, no lo he dicho, pero la baraja es la que ya habéis visto en el de Teca anterior, ¿vale? Que esta es la blanca, azul, incolor a barajo. La alcoyaneta con el dragis. Alcoyaneta. 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 Blanco azul como el escudo del alcoyano, hombre. Blanco azul. No me quieren. Pues roba así, te lo meto en los cojones. Sí, para que saca la partida. ¡Dame! Espérate, que se la ha dado aquí. Alcoyaneta. Al tamariz del Magic. Al ahí. Vamos a enviar el cada uno. ¡Hala! Roba así, hombre. No me hagas ruskis. Toma. Pues ponte gracias. Va, tío. Me llevas dos minutos y medio de mierda, tío. De mierda, pura aquí, sin contenido, mira. Absolutamente estúpido. Pues vale, ya está. ¿Ahora sí? Ya es decente. ¿Has visto la magia? ¡Venga, va! ¡La magia! Pues nada. Pues maná... vial... ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Tú vas? ¡Tú vas! ¿El Keiko? ¿El último fragmentado? Pues vale. ¡Atención! ¡Eleval! ¡Pues robo! Pues sí. Es la inversión al mazo que queríamos probar. ¡Qué mola! Mazo más chungo, tío. ¡Puta mierda! Pero bueno, dejémoslo. ¡Vas! ¡Qué cochino! ¡Qué cochino! ¿Digo fragmentado? ¡Fragmentado! ¡Me pede de la mierda ma intro, coño! ¡Aaah! ¡Himpa! ¡Himpa! Vale. ¿Voy? ¡Hm! ¡Container! ¡Forsa va! ¡Container! Pues nada. Llegó esto... Y... ¡Los cuartes! ¡Tú vas! En tu mantenimiento... No, no. En tu fase de robo, robo. Vale. Y ahora, antes de fase principal... ¡Vendilion! ¡Pues Vendilion! ¡Vendilion! 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 ¡A ver qué bonito! ¡Ve bonito todo! ¡Qué bonitos ojos! Tenemos comentarios rajando Jordi a muerte. Con jugar... ¡Un white control! Tienes una white box en la mano. ¡Así que... ¡Un white control! ¡Con finales! ¿Cómo iba esto? ¿Un 3-1? Veremos a Jordi... Una que no se atierra. Y lo grabaremos cuando... James the Mind of Scroogear... El vialero. ¡Ya ves! Jordi en un futuro estando muy lejano jugando... ¡Hazes! Te voy a... ¡Hazintos! Pa' abajo. ¿Qué harás quitado? Te lo habíamos estado... Un sex... Un... eso. Un sexo Sliver. 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 Bueno. Lógicamente ahora vemos que Jordi ya tiene el vial a 2, pero va a ser a 3. Y... Ya puede usar toda clase de truqueles. De gosita. De flicker y demás. Que tiene que costar 3. Y nada. Bueno. Por favor. Muy bien. Bueno son pantanos. Un borg evidentemente. Para que el sexo Sliver todos sean pantanos y pueda usar las habilidades o los fragmentados. ¡Pum! Un borg. Este es container. Mira tío. Atención. Podemos hacer directo. Atención. Sí. No pasa nada. Muy bien. Por 3. Y juega otro sexo Sliver. Qué cosa más gana. Que 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 cosa más gana. Si tienes un pantano. Que tienen ahora 3 pantanos aquí Jordi. Este Keko. Jordi también tiene 3. Jordi también tiene 3. Y por uno en él se regeneran todos los Snivers. Por lo tanto es un Fromlord ahora mismo también. Pues... Tiene... Es una... 3-3. 3-3 volador. Que hace que todas las personas sean voladoras. La cámara. La casa. Hombre. Voy. Activo. Talie. 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 Me parece bien. Talie. Alberto. Roberto. Robo. Talie. Me estaban pidiendo consejo para hacer unas patatas deluxe. ¿Cómo lo veis? Deluxe. Deluxe. Soy el puto amo tío. De verdad. Pues... ¿Qué sabéis? Esa es buena. Poned al comentario si quieres hacer una receta de Monty. Así. Con el tico un poco más majo para que se pueda subir la guanada. Y luego a todos los que lo metéis. Hay un crujiente por fuera y ciermito por tío. Puedes hacer así. Bueno. Sigamos. ¿Cómo está el tema? Talia. Sigarda. La putada es que... Un displacer. Que conoce algo de vial. Y ahora pues voy a activar... Nada. A ver. Voy a... Como podéis ver todos los mazos de vial. Te pego. Te pego. ¿Tú ves dos? Todos los mazos que son de vial. Sí, sí, sí. Y ahora pues... Pero ya sean Mers por hueso. Cuando no sales de vial. O... Final del turno. Una vez han disparado las bla, 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 bla. Un flicker. A ver. Espera. O no. O sí. O no. O esto sí. Pues flicker-wisp. Al objetivo ajuputa ese. Que nada de mi siguiente turno, nada. Nada de nada. Ahí estamos. Jugada Jordi. Total, total, total. Total, total. Volverá al final de su turno. Pero eso es un ganado azul. Otra vez, dale. Volando, Royce. Volando, venga, venga. Me agrego azul con este. Eh... ¿Qué hace esto? Eso es una serie de cristalino. Tienes que pagar dos para pegarle... Vale. En respuesta a este, vale. ¡Uuuuuh! ¡Mierda! Esta es girada, prima. Aunque tengo un pazo. Aunque tiene Natalía. Tiene una talía preciosa. De autocapamiento, tío. Ya se sabe que a veces... ¡Nicamos solo, chiqui! Pues no es tú. Vuelve. Tu sexo troll. Cuidado. Sexo slider. Sexo slider. Qué cool, tío. Y esto es que tanto hechices como habilidades. Que contrae un oponente. MyFroiler. MyFroiler. Bueno, el culo... Claro. Eso... Mola porque el este no les puede hacer nada, tío. Vale. Incluso el... Incluso el... El Flicker tiene que pagar todos los cinco euros para hacer detalles. Ese también... No. Ese... Este es un 4-4. Un 4-4. Es un señor 4-4. ¿Sabes? Que si tiene que hacer tu objetivo con esto, tiene que pagar. Vale. Un 4-4. Que te da más o menos uno. Tu mantenimiento... Travestio. Tu fase de robo. Básicamente. Roba, roba. Roba y... Robando carteras... Dos... Y dos son cuatro... Bueno... No voy a pegaros por ahí. Vale. Cuatro en total. Sí. Vale. 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 Para siempre. Busca, busca. Búscate. Búscate una... Ten cuidado que vaya a ser que te vete a la tierra. O sea... ¿Sabes por dónde va? Búscate un puerto para... Pero ahora mismo tiene dos cuartes. Doble Egos Cuartes. Ya, pero bueno. Doble Egos Cuartes. No quiere perder la posibilidad de robarse otro sexotrol, tío. Bueno, no, no. Los sexotroles monas. Visto. Porque claro, si te jode ahora eso, luego no tienes más. O te buscas otra cosa para luego poder buscártelo. No sé. Eso como tú veas. A ver. Si no me lo busco ahora, me lo buscaré luego. No, pero claro. No es lo mismo. Si te lo trincas ahora y no tienes más, si te peta por casualidad algo, luego no lo puedes poner. Cuidado con esa, eh. Cuidado con esa, eh. Cuidado con esa. Hola, 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 hola. No digo nada y no digo nada. Tú dirás. Vale. Pues a ver, voy. Que ya había robado. Vale. Tú dirás. Pues a ver. Estoy full tap, eh. Tiene aquí. Vamo, Keiko. Vamo, Keiko. Vamo, Keiko. Vamo, Keiko, mete la mierda para dentro. Vamo, Keiko mete la mierda para dentro. Y baja. Espera. Bajas. Pues me traes que notar si se la suele. Se la suele. Y tiene mortes. Pues no. Proactivo vial de 3. Y tiene un SPELQLES. ¡SPELQLES! Ah, no, claro. No. Y da igual. Si exilia. ¡Sepamí! ¡Gracias! De momento. De momento. Sí, sí. Pero ahora yo le voy a hacer así, eh. Con la manita. No cantes mi historia tan rápida. Pues vale. Me gusta tomar un Colected, tío. Me cago en la puta. ¡Un Colected de 5! ¡Un Colected de 5! ¡No puede! ¡No puede! Vamos a empezar a morir tierra de aquí. Pero si no hubiera un mañana ahora, eh. Bueno, pero si no sabemos cuántas básicas tiene Kekons. No lo sé. Pero ya te digo yo que voy a empezar a hacer así. que ahora me trae ahora. Gracias poderosos. Se pronuncia el liber, no es la iber. Es liber. Es liber. Entonces lo he estado haciendo bien todo este tiempo. La gente que lo decía mal era la gente que se hacía el inglés. Los cultos. El inglesita. Yo que no tengo ni puta idea de inglés. 7, pues 7. Bueno, la cuestión es que le mete 3, 2 de Natalia y 2 de Natalia. La puta Keiko, tío. La puta Keiko, tío, tío. Tío, 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 tío. Miau. Miau, pero miau de bueno o miau de mierda? Verás que bien, ¿no? Todas tienen vigilancia. Vigilancia, vigilancia. Vigilancia, volador. Cuidado, eh. Tienes que pegues. No puede ser que no tengas nada más en la mano. No, pero no tengo nada. Pero yo puedo jugar, ¿no? Petándolo y petándolo. Por 3, entre 6. Cuidado que necesitas 5. Cuidado que necesitas 5, My Fairline. Para cada uno, eh. Te vas a comer un torrado que flipas. Necesitas 5 para cada uno. Corrijas. Me voy a pensar. Parra pa 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 pa. Hostia, la comisionada ya borraría al Keiko con un vial de 2 o de 3. Hombre. Viales a ver los ailos. Sí. Te pego. ¿De cuánto pego? De 6. Por dentro. Te veo muy lanzadito, eh. Está muy chulita, eh. Muy chulet. Y a ver. Vale. Voy. A ver. Los ailos. Como las meídas. Como las meídas. ¡Saludo a Galicia! 0 de turno, eh. Se empieza a hablar, 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 hablar. Aquí haciéndose una estrella Galicia. Ahí, ahí. Pago 5. Explica, explica un poquito. A ver. Hago la habilidad de este. Aquí. ¿Vuelve? Objetivo ahí. No puede. Te pago 2. Ah, vale. Sí, cierto. Ah, vamos, vamos. 3. A ver. Lo que pasa haciendo Jordi esto es que lo hace al final de su turno cuando la salía. Sí. Para que no vuelva. Me voy a pegar un Keiko bueno. ¿Voy? No vuelve hasta el final del turno de Keiko. No sabes que Keiko no tiene ningún bicho volador. No, no. Ahora no puede nada. Ahora el flicker le va a entrar pero torcido y el spellcuele. El spellcuele es robo, ¿vale? Le va a entrar de la panda. 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 Pues... ¿Vosotros qué harías? Checar solo con el volador y protegerse con lo otro, ¿no? Vale. Yo te pego, sí. Te pego 5. Y no puedes bloquear. Vuelve, ¿no? Vuelve, ¿no? Vuelve, ¿no? Vuelve, chiquet. Vuelve. ¿A qué vuelve? Vuelve. Contra la microbial. Vuelve. Gracias, genial. Alberto. Me está tocando los huevos lo que no está escrito, ¿eh? Es que es crema, tío. Sí, sí, sí. Me está tocando las ruskis, pero bueno. Vamos, Keiko, tío. Toda la mano llena, tío. No te veo ahí. Sí, para allá. De mierda. De mierda, tío. Me parece vergonzoso. No tengo nada. Y ahora tengo nada. Vengo, vengo, tío. Se me dio la partida de una rompecuellos de la flota arrasadora. ¿Qué cojones es eso? No. Los atacantes piratas. Pero sí, esos no son piratas. Tú sí eres pirata, tío. Pero no ponerle a la plata. Bueno, hay que contar que está a 6 y tú metes de 5 volando. Sí. Lo dejo a 1. Pero si son todo bichos, es el puto mazo ese. Que tiene 3 viales en la mano, el cabrón. Se cagará encima. Si es que estamos ya perdidos. Mira, mira, yo te hago así. Puta crevación de mierda. Pues esta es la crevación de mierda, tío. A mí está más clave el agua. Tú diré. ¡Ataque el dedo! ¡Ataque, ataca! ¿Qué cojones ataca? Pues antes de ir... Lo mismo de antes. ¡Pri, pri, pri! ¡Pri, pri, pri! Sí. Tranquitronco. Ahora te robas ese niño que te dio el tifón. Voy, voy, voy. No, no. Ese de sacrificar me hubiera hecho más daño que Alberto. Robo. Pero tío, es que se ha robado como la mierda, señora. Vámonos de fiesta. Mira qué pedazo de manera. Flippy. Pues te pego. Pues a uno. Pues sí que hay meigas por ahí, ¿no? Sí que había meigas. Espera, espera. Que podías haber tenido ahí la oportunidad de meter presión de madar, ¿no? Si le quitas este... ¡Ajá! ¿Por qué? Pues es el único 3 test que tiene. ¡Qué útil! Pero es obligado a bloquearse. Podría haberme suicidado. Jordi. Y ya está, ahí acabaría. Estás muerto, tío. Recoge, tío. Pues mira, toma. Vale. Doble dial. Muy bien. Me cago en la puta si se hubiera sido colecta esas cosas, tío. Bueno... 1-0 para Jordi. De todas maneras, tened en cuenta que dos viales en mano, dos tierras, poca cosa. Si no, chaval, te habéis juntado. Mira cómo vamos. Pero bueno. Ahora sale Keiko. ¿Qué sale Keiko? Nos vemos aquí en la segunda partidica. ¡Ahora! ¡Wey! Bueno. Vamos a empezar con la segunda partidica, ¿vale? A ver si Keiko tiene más... O sea, no lo pensaré yo, ahora. Pues muy bien. Ahora, vámonos. A ver si Keiko tiene más fuerte. Keiko, vialo, no te va a quedar. Seis. Quile siete. ¡Kipea! Yo también. Yo me la keiko. Yo también. Te necesito, Dial. Dial, te dejo a ti. Fecha de tres. Una puta de tres, como un campeón, eh. Una puta con un par de cojones. Di que sí me la paga. Como un campeón de Rufi Latte, pero bueno. Vamos, ahí. ¿Esto de cómo es eso? ¿Blink? Ah, ah, ah. Vaya, tío. Bajo esta y bajo un guía. ¡Eh! ¡Ey! ¡Vial! 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 ¿Voy? Ahora sí, tío. Ahora sí que se nota un poco. Ah, qué cala que tienes. Ya no quiero verla, coño. ¡Vamooo! ¡Vamooo! Bueno, ahora empecé. Sí, pues robo, ¿vale? Robando mandangas. Mira qué bonito. Robando mandangas. Robando carteras, tío. Eso no tenías que robar. Robando carteras. Mira, yo también. Sí, lo siento. La comarca es la comarca. Pues la puntual de primero la habías metido ya a dos, tío. El segundo, tío. ¿De primero? Co, 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 cochino. Pero lo siento. Manitos de cero. Los viales. Pon un viales en el centro. Pon un dado en el centro de los dos jugadores para ir. Manitos de cero, tío. Sí, tío. Los viales se van a... Bueno, ellos cambiarán, eh. Los viales cambiarán. Robo. Digo fragmentado. No me digas. Y vas. Ese, ¿no? Concretamente, ese. Rasco, bicho. Puto, bicho. Vamos. Vamos, Kiko. Ravienta, Jordi. Pues ahora. Toma. Toma. Aquí se ve como mola cuando tiene el templo la ventaja que da, tío. Sí, es que le vas a hacer turno dos, displacer, te tocas. Bueno, el displacer es solo para los bichos de Jordi. Porque para los bichos de... Está muy lejano. Sí, está un poco lejano. Hombre, no sé qué hacer, Robert. El tío que es chino. No. No podrías. Otro templo no te sirve. No. No sirve. Porque la habilidad te la pide el Slipper. El Slipper. El Slipper. El Slipper, tía. Posok. La puta, no puede ser esto, tío. No, 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 no. ¡Uy! ¡Elejano! ¡Qué buena! Tutti frutti. Ahora que van a aburrirnos. Está tocando... ¡Los doy! ¡No pegas! Contador, ¿vale? Alberto, los frogo, ¿vale? Los froites, somos... Como no hemos cambiado a tres y cuatro manas no a ganar, los reviento al griego, tío. Bueno, yo voy a... ¡Colente, cojones! Yo voy a hacer un palo. ¡Colente! Voy a hacer un palo. Voy a jugar un case. Que no está mal. ¡Uuuu! ¿Cómo haces con el mazo fuera? Yo... ¿Qué más? Activo, ¿vale? Ah, sí, perdón. Y se lo pide acá. A ver, Zenutrio. ¡Zenutrio! Vale, pues yo juego una Thalía bonita. ¡Que te la lía, Keiko! ¡Que te la lía! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Bueno, ahora mismo la Thalía tampoco es... A ver, sí, con mil millones de sliders... ¿A tres? Se queda ahí. ¡Meow! ¡No, tío! ¡Caca! ¡Se queda! Bueno, tiene una colmena de gemas que... Es una colmena de fragmentados, ¿sabes? Es fragmentado. Te voy a fragmentar. ¡Que si aguanta la partida tiene ahí! ¡Un vínculo vital! ¡Ah, muy bien! ¡Atención! ¡Necesitamos volar! ¡Necesitamos volar! ¡Necesitamos volar! ¡Y vas! ¿Y ya está? Vale. Pues yo voy a... Un teclado atacantes. ¿Vale? ¿Te parece bien? Vale. Te va a pegar... Espera, espera. Voy a pensar. Dos es dos es... Tres es tres... ¡Activa! ¡Ah, sí! Yo pego así. Pongo chinchito. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Con otra costa, tío. No me jodas. No me jodas. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Una carta ahí, claro. Por lo menos, tío. Dentro de lo putre que es esto. Sí, pedimos... ¿El tirado del frasco? Pedimos que nos enviéis un token de ángel para llegar, tío. Un chin chin. Me parece genial. ¡Atención! Pago uno. Transformo. ¡Uuuu! ¡Atención! Piensa, eh. Piensa, eh. Piensa, pájaro. Cuando Jerry tiene un dial de tres. No ataca porque soy amigo. No lo notáis, pero la mesa se está levantando. Me está poniendo a Durie, tío. ¡Durie! ¡Durie! Hay algo que golpea. Ahí. Bajo con la mesa ahí. ¿Qué es eso? La una. La una. La una. La puta, lo quedaría yo con un colenten, tío. Uno o dos. Dos colentos. ¿Cuál es dos? Una vez falta un manajal colentos. ¿Qué pasa? Si tienes de gemas, tío. Ya, pero... ¡Pasa el nueve! ¡Pasa el nueve! ¡Pasa el nueve! ¡La puta es muy rápido! ¿Qué quieres? ¡Que te vas a morir, tío! Bueno, no sabemos lo que tiene... No sabemos lo que tiene Keco. ¡Sacobardó! ¡Sacobardó! Te da un par de cojones, eh. Me acordás que está el... Pues... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es? Comentado. ¡Tú vas! Ese que es el... 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 A ver... ¡Otra colmena! De fragmentados. Yo sólo quiero, tío, ver un puto Colette, tío. No me jodas. Malditos Slimers de mierna, tío. Malditos... ¡Ay, perdón! ...de mierna. Slivers. Sí, tío. Las palabras más bonitas dices. Slivers. Sí, porque es que un cole tiene que ser... En los slips. Para que vayan caballos. Sí, tío. Para que vayan caballos. Para que vayan caballos. A lo tontorruskis, ¿no? Por cuatro. ¡Pam! El Keiko está fracasando hasta aquí. Exactamente, tío. ¡Pam! ¿Voy? ¡Cuidado! 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 Yo, todo al final hay turno aquí. ¡Hala y pues! ¡Cuidado! 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 Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Si aquí hay! ¡Vamos! 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 ¡Un pájaro! ¡Un colete por tu vida, tío! Todo y hay un ángel ahí. ¡Mira! Mira un ángelito 4-4. ¡Ponítele! ¡Vamos! 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 ¡Presenta! ¡Presenta! A ver, si haces así, tendrían 4, 4, y 3, 7, y 3, 10, y los 12. Tienes que haber otro bloqueo. Se hará 5, me curo 5. En un principio. Hombre, ¿cuál es lo que te lia? Este. Yo creo que te va a hacer a Jordi que te carga la boca más. Tiene que haber liatela. Asoma la cama. Asoma la cara. Un grito. Te he contado en el estudio. El otro día me envió un WhatsApp con un amigo mío que jugaba Magic anteriormente y me dice He visto un coche negro Tata que tiene unas pegatinas de Magic the Gathering. O sea, una de las hermanas de Rafael. Que tiene un metalborger. ¿A qué? Adiviné a todos a un displace. Adiviné a todos a un displace. Vale, pues algo que... ¿Qué era? ¿Tu colega anteriormente conocido como jugador de Magic? Palma, palma. ¿Vale? Le hago 2 y 1. ¿Vale? ¿Vale? No, esto es 2-2, ¿no? Sí. 2 y 1. Luego, ¿qué más? Este le hace 2. ¿Vale? Ahora, ¿tú cuántas vidas ganas? Ganas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vidas. Y pierdes 5, ¿no? Y pierdes en total... No, no. Te pasan... 6. No, 4, 6, 9. 9. Pierdes 4 vidas. Qué horror. La puta que es como no te pegues un collecting, amigo... Pues ha quedado sin bichos. Ha muerto todo. Pues por eso. Un buen rotopo. No, con más que son excesos. Pues no te salvas. No, 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 no. Es que son excesos. Eso es de... Chilo, chilo. Chilo, chilo, chilo. Quitamos el toppen de slider. Y esto también. A la cerro con la mierda y a la puta. También conocido como Blue Moon da la vuelta. Ya, cruz de aquí, fracaso, que baja, tío. Hostia, pues me ha cagado el toconcito. Sí, pero ¿y qué? ¿Y qué? Yo le voy por el aire. Pero tú lo puedes exigirar los tantos con tu puta bicha mierda. No me digas. ¡Pero no lo digas! Pero los chinchos van a durar. Tiene una... Tiene una... Los chinchos van a desaparecer. ¡Genial! Cuidao. ¡Pura! 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 ¡Pura, puta, tío! Ni un puto colecte ten dos partidas, tío. ¡Tira, tira, tira! ¡Uno, uno, uno! La mano no acompaña. Pues por eso... Pues por eso... No comas exceso. No comas líder en el exceso. Chilo, chilo, chilo. Chilo, chilo. ¡Pues me pego el de tres! Pues me pego el de tres. ¡Una, dos y tres! Quiero morir, espera, pega. No hay nadie al volante, amigo. Aquí y aquí, ¿vale? Ven aquí en la avenida a hacer la visita. Vale, pues voy a declarar. A dos, Keiko. A dos, Keiko. ¡Colete! ¡Colete, por más! Ah, tenemos que ir para el vídeo, lo he trucado, eso. Una urbo. Voy. Cuidado. Pero está mal, todos tus bichos son muy buenos ahora mismo. Lo demás que no puede lo que hace. ¿Por qué? Voy volador y da a dos. Es algo que trucuemos en el marcador y le pongamos una vidica, ya que digo, sin que se entere a nadie. ¡Colete, Keiko! ¡Mi niña! ¡Niña de mis ojos! ¡Hala, autoestrés! ¿Vale? ¿Sabes cómo va? Vale. ¡Hostia, sexo! Bueno, pues, vamos a bloquear esto. No, antes de bloquear, vamos a pegarle un par de aquí, ¿vale? ¡Dame un sas! ¡Dame un sas! ¡Dame una mano, chaval! ¡Dame una mano, tío! ¡Vas a deposcarme, tío! ¡Más, más, más, más! Lo voy a bloquear ahí. Tío, ya está aquí y se muere también. Pues se lo peña. ¡2-0 sin banquillo! ¡Venga, bueno, tenía puesto. Pero bueno. ¿Ya han visto lo que yo tenía? Pero a ver, has probado. ¿Has probado como el ojete? No. Lo que va después el ojete. Mira. ¡Para más! Sí. Chavales, ya habéis visto que aquí no le han salido muy buenos robos a Keiko. No le ha salido ningún colete ni nada. Volveremos a ver los flyers. Porque es una putada. Porque a mí se me hace la hostia. Y ha sido la... 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 Súper tronado, de verdad. ¡Chau, chau, chau! Por favor, dejémoslo, tío. Pues nada. Bueno, compañeros. Hasta la próxima y ya sabéis. Sed buenos. Y con jugar a mal. Y con jugar al queso en exceso. ¡Anda, tío! ¡No, no, no, no! ¡Pues por eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!